Tigre Edición Tigre Edición ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, abrazo matador a todo el pueblo tigrense Estamos acá en el José de la Giovanna, en el Coliseo de Victoria Para vivir una jornada histórica, histórica digo porque Tigre puede pasar a una segunda ronda de un torneo internacional, Elías Así es Sergio, como estas buenas tardes Sí, como bien decís, por primera vez puede pasar de ronda en un torneo internacional Creo que no es un partido más para Tigre hoy Y bueno, corre con ventaja por el resultado que ha sido en la paterna, no en el partido de ida Partido de ida que Tigre ganó 2 a 1, hoy tiene varios resultados, sin embargo El técnico como que va reservando algunos jugadores, digo en virtud del mal arranque en el torneo inicial Sí, así es Sergio, la verdad que esta vez viene con cambios Es importante que siga reservando jugadores Obviamente tiene un recambio importante para hacer el Vasco Este es un partido en el que necesitaba un recambio debido a los cambios y a las lesiones Que tiene el equipo de victoria y como bien vos decías Bueno, resguardó y ojalá que le sirva y sea un resultado positivo Perfecto, bueno, eso lo estaremos viendo al final de esta emisión Bueno, Tigre en frente a Argentino Junior y lo va a servir junto a Tigre Visión Televisión Tigre Visión Rugidos Matadores La actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3, la radio líder de San Fernando Tigre Visión Tigre Visión Periódico, publicación mensual de distribución gratuita Con toda la información deportiva e institucional del Club Atlético Tigre Publicite en Tigre Visión Periódico, con agencia Publi Medios 4 740 41 20 Tigre Visión Con esta presentación vamos al comentario previo de este partido donde tanto Tigre como Argentino Junior se juegan el pase a la próxima ronda de la Copa Sudamericana Auspicia el comentario previo Agencia Publi Medios, publicidad en medios Obtenga su pauta con lo mejor en pack publicitario En los mejores medios zonales y al mejor precio Realice una verdadera campaña publicitaria de comunicación efectiva con resultados inmediatos www.agenciapublimedios.com.ar Conéctese con Agencia Publi Medios 4 740 41 20 Nos encontramos en la cancha de acá de Victoria Para enfrentar a Argentinos Juniors Un partido importante Donde Tigre se juega la próxima fase en la Copa Sudamericana Sí, así es Sintia, un partido más que importante para Tigre Porque obviamente no solo en lo futbolístico Y en la historia de que el equipo pase de ronda en una Copa Internacional Sino también en lo económico Porque pasar de ronda deja plata Y bueno, hoy el Vasco plantea un equipo O sea, cambió el esquema Y va a haber varios cambios Un 4-4-2, ¿no? Es el esquema que cambió el Vasco Con nuevos jugadores Para poder intercambiar, intercalar y dejar de descanso Así es Los dos mediocampistas centrales Ingresan Pío y Escobar Por Ferreira y Castaño respectivamente La línea de 4 se suma a Gastón Díaz O sea que la defensa estaría a Gastón Díaz por el lateral derecho Y también tiene el ingreso de Rubén Bota en la delantera Seguramente el planteo que hizo el Vasco Rodarena Para enfrentar a Argentinos Juniors Se debe a que están teniendo varios errores en lo ofensivo, ¿no? Así es Más que nada creo que es para corregir la defensa Y a mi entender va a ser para jugar un poquito Con la desesperación del rival de Argentinos Juniors Porque va a salir a buscar el partido Y creo que Tigre, como tiene unas falencias defensivas Va a tener que corregirlas Y con una línea de 4 no estaría mal En caso de que Argentinos ataque demasiado Durante el transcurso de los 90 minutos ¿Cómo crees que va a presentar el partido? Debido a que obviamente tiene diferencia Tigre Y tendría que ganar Argentinos Juniors ¿Qué crees? ¿Que va a salir a buscar el partido Argentinos Juniors? Sí, yo creo que sí Dado el esquema táctico que dispone el técnico de Argentinos Juniors Si mal no estoy Es un 3-4-3 Bastante arriesgado para jugar con Tigre aquí en Victoria Pero creo que sí Que va a salir a buscar el partido Y que Tigre tiene que jugar con eso Con la desesperación de ellos Porque tenemos dos resultados favorables Perdiendo 1-0 Tigre avanzaría En la segunda ronda No habría problema Bueno, como bien decía Elías Tigre tendría que avanzar en la segunda ronda Ojalá que esto pueda ocurrir Y que el partido dé un resultado positivo Para que el matador pueda tener su segunda ronda En la fase de esta Copa Sudamericana Tigrevisión Rugidos Matadores La actualidad del Club Atlético Tigre Y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3 La radio líder de San Fernando Tigrevisión Periódico Publicación mensual de distribución gratuita Con toda la información deportiva e institucional del Club Atlético Tigre Publicite en Tigrevisión Periódico Con agencia Publimedios 4-740-4120 Tigrevisión Radio La transmisión Siga la campaña del Club Atlético Tigre Con todo el equipo periodístico de Tigrevisión Por FM La Barca La 88.3 de Tudial Publicite en la transmisión con agencia Publimedios Llame al 4-740-4120 Tigrevisión Tigrevisión Gran triunfo del matador de victoria Con pase incluido en la Copa Sudamericana Este es el resumen del encuentro ¡Gracias! 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 Tigrevisión 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 Con esta presentación Cintia, Lorena Cuello y Elías Alem Te cuentan del porqué Este gran triunfo de Tigre Frente Argentino Por 4 tantos contra 1 El comentario del partido El comentario del partido es presentado por Norte Urbano Publicación mensual de distribución gratuita Con ediciones sonificadas para Tigre y San Fernando www.norteurbano.com.ar Después de esta victoria de Tigre Frente Argentino Junior Dándole la posibilidad Por primera vez en la historia De pasar a otra fase de esta Copa Sudamericana ¿Cómo viste ese partido, Elias? Bueno, lo vi un partido cerrado Creo que fue un partido cerrado Que se abrió con el gol de Diego Ustacla No sé, en mitad de tiempo En mitad del primer tiempo Y bueno, después ya con el 2 a 0 Con el penal a favor Que convirtió Gastón Díaz Ya terminando el primer tiempo Creo que ya la historia estuvo decidida Después en el segundo tiempo Argentino fue en búsqueda de la victoria Más que nada Puso muchos delanteros Se fue toda la ofensiva Logró el descuento Pero con dos contras Tigre liquidó El resultado que a mi criterio No es justo Con dos contras decía Elias Que anteriormente habían tenido Llegada de Argentinos Donde Tigre flaqueó por ahí Un poco en lo que fue Su partido Y bueno, demostraba que quizás Le podían empatar Obviamente esto Tenía que pasar una catástrofe Para que Tigre quedara fuera Después de esa diferencia Pero tuvo unos minutos Antes de esto que vos explicabas De los últimos dos goles Que demostró un poco menos Tigre De lo que había demostrado Ese primer tiempo Así es, así es Creo que antes de esto O sea, antes de que el partido culmine O que convierta el tercero El cuarto gol Sufrió un poquito Dado que descontó a Argentinos Por parte de Pablo Hernández Y después tuvo un mano a mano El mismo Pablo Hernández Que despejó muy bien a Javier García Creo que ahí hubo Bueno, confusiones defensivas Pero bueno Por suerte se pudo liquidar Con el cabezazo de Pío Y el golazo de Galmarini Así como dice mi compañero Un golazo del Pato Galmarini Que se lo merecía nuevamente Ya había convertido Por este campeonato local Pero le tocó nuevamente Por la Copa Sudamericana Ojalá que Tigre Pueda seguir sumando Que pueda dar positivo En la próxima fase Y obviamente, ¿no? Todavía a pesar del gran triunfo Hay que fijarse en varios errores Que cometió el matador Pero por ahora Todos contentos Y así, por suerte Termina este comentario En el que pudimos ver Un buen tigre En lo que nos dejó Con un gran triunfo Tigrevisión Las voces de los protagonistas Es una gentileza de Tigrevisión periódico Publicación mensual De distribución gratuita Con toda la información Deportiva e institucional Del Club Atlético Tigre Publicite en Tigrevisión periódico Con agencia Publimedios 4740-4120 ¿Pasó con una goleada? Sí, sí Contento por el triunfo Creo que Que Tigre estaba volviendo A hacer lo que Lo que era el semestre pasado Con tranquilidad Tratando de hacer las cosas bien Como lo venía haciendo Así que Que nada Contento porque se volvió A jugar bien A tratar de jugar bien Y hoy se demostró Que en la goleada Que hicimos, ¿no? En un momento Medio que se bajoñó, ¿no? Sí, sí Es un momento del partido Tiene altibajos Como todo partido Tratamos de mantener La calma Y no desesperarnos Y tratar de hacer las cosas bien Como lo hicimos siempre Javi Javi ¿Qué título le pondrías Al partido de hoy? Dado el juego Que hubo No, no sé Si ponerle un título Hay que estar tranquilo Todavía no O sea Es apresurarse A poner algún título O quererlo O quererlo O quererlo Ubicarlo como Por la validad Que se hizo Yo creo que Que nada Que se está volviendo A hacer las cosas Como dije recién Se está volviendo A hacer las cosas bien Esperemos que sigamos Por este camino Hay que ganar El fin de semana Esperemos que no siga Haciendo las cosas igual Así que Que nada Tranquilo Como te dije antes Esperemos que Que el domingo Se dé un resultado así Javier ¿Crees que le juega En contra del domingo Tener que volver a jugar? No No, no, no Un jugador está preparado Para jugar Los partidos que se den O sea Para eso tenés El descanso Las vitaminas El trabajo de los profes El trabajo de los técnicos Que también te dan Así que si vos respetás Todo eso Tenés que Que estar apto Para jugar en cualquier Tiempo y Y determinado Que te dé el fútbol ¿No? Javi Hicieron Y escribieron Una historia Un capítulo más En la historia de Tigre Sí, sí, sí Eso es lo que estábamos Hablando en el vestuario Antes de salir a la cancha Sabíamos que Que si pasábamos Era algo histórico Como para el club Como Como tantas cosas Que se están logrando De a poquito Así que Que nada Paso a paso Vamos a ir haciendo Las cosas bien Para que este club Siga creciendo Como institución Bueno, muchas gracias Javi Gracias a usted Felicitaciones Por la victoria Felicitaciones por el gol Y bueno Están escribiendo Un capítulo más En la historia de Tigre Sí, sí Bueno Primero gracias Sí, la verdad Que contento Por el triunfo Por el resultado Que se dio Yo creo que Jugamos Jugamos bien al fútbol Y bueno Era lo que Lo que vinimos a buscar Y la verdad Que me voy muy contento Al margen del gol Por el rendimiento Del equipo ¿Qué pasó en la jugada Del penal Gastón? ¿Cómo que pasó? Estaba Emanuel Y se le tenía confianza A vos? Sí, sí Estaba Ema Y bueno Se lo pedí Me lo dio Y bueno Partié yo ¿Un partido natural? ¿Se puede decir para vos? ¿Volviste a tu posición Quizás ahí de lateral? ¿Qué hacía mucho Que por ahí no lo hacías? ¿El gol ni hablar? ¿Un partido redondo? Sí, sí Hacía mucho Que no jugaba De lateral Uno Es profesional en esto Y siempre tiene que estar Preparado para Para ciertos puestos Y yo creo que Que bueno El Vasco cuando me Necesitó De volante por izquierda También de lateral Traté de hacerlo mejor Y bueno De cumplir Contento Por el rendimiento Del equipo Y particular Por el mío también Por el gol La verdad que Que bueno Tenemos que seguir Por esta hacienda Necesitamos Tener un triunfo De local Y yo creo que lo conseguimos Así que Ojalá que podamos Podamos seguir así ¿Cómo se aplica Este resultado Que quizás Por ahí desde afuera Incluso el Vasco Y a Estrada También dijeron Le queda un poco grande Abultado Más que nada El resultado Yo creo que Que hicimos mérito Para Para llevarnos el triunfo Después se nos abrieron Los espacios Porque el argentino Obviamente Que iba Iba a salir A tratar de empatarnos Y de ganarnos Para pasar de fase Nosotros estuvimos Bien parados Tuvimos tácticamente La verdad que 10 puntos Después cuando tuvimos Las oportunidades Y los espacios Que nos brindaron ellos La verdad que Los supimos aprovechar Y por eso Fue el resultado abundante Pero bueno Es como recién te dije Ahora Ahora tenemos un partido Difícil el domingo Y estamos pensando en eso Gastón ¿Cómo terminaste? Porque el Vasco En conferencia Decía que los asustaste A todos un poco No, sí Fue un dolor Más que nada Una contractura Ya me estaba molestando Y después cuando En la última jugada Que quise arrancar Se me puso todo Como duro Así Yo también me asusté Pero no es nada Gastón Cada vez que haces un gol Que el Tigre gana ¿Sí? No Gastón Vélez Ah bueno Bueno Ojalá Pueda seguir haciendo Y bueno Que Tigre siga Siga sumando a tres Que eso es lo importante ¿Qué pasos Cuando hiciste que pegar De vuelta en el penal? No Nada Yo me sorprendí Porque no me había dado cuenta De que creo que era Ema también Pero lo empujaron Para la zona Y por eso Lo tuve que volver A ejecutar Y bueno Por suerte Lo volví a convertir Y eso es lo importante ¿Cómo es estar En la otra fase De Tigre No históricamente? Sí No La verdad que contento Contento por Por nosotros Por el resultado Y bueno Por Dedicárselo a la gente Todo Que siempre nos acompaña Y la verdad que Yo creo que para la institución Pasar de fase Y Y tratar de viajar A lugares Que nunca lo hizo Eso es importante ¿Bolivía o Ecuador? No sé No sé Cualquiera de los dos Hay que ir a Mentalizado Para cuando Nos toque Donde sea Y tratar de De ir a buscar Un resultado positivo Gastón ¿Qué título Le ponés Al triunfo de hoy? Título Difícil Eso lo tienen Que poner ustedes Yo me voy Muy contento Por el resultado Por el rendimiento Del equipo Que lo necesitábamos Y lo veníamos buscando Ya Hacia fechas anteriores Y Por ahí Nos llegábamos A explotar Las virtudes Que teníamos Y hoy Lo pudimos conseguir Y eso es importante El abrazo Con el profe Porta Se vio gol Sí Porque Me había dicho Que si Que le dedicase Un gol Y si O sea Si convertía Un gol Que se lo dedicase Y bueno Pude convertir Y se lo fui a dedicar Gracias Gastón Felicitaciones Por suerte Puedo hacer otro gol más Que suma para la cuenta A uno Pero lo más importante Que el equipo ganó Y que venga agarrando confianza Para el partido del domingo Que es muy importante Para nosotros Además histórico Cuando Tigre pasó Una copa sudamericana Otro nivel La verdad que sí Una cosa que A uno lo deja bien parado Tanto los jugadores Que vienen jugando esta copa Como para el cuerpo técnico Y demás Así que es algo muy lindo Para el club Pasar de ronda Y ojalá que lleve muy lejos En este Y en el torno también ¿Cómo fue Iván el Ligo? No, creo que Bota tiró el centro para atrás Tiró el centro el pato Y anticipó el primer palo Así que Ese fue el gol ¿Se abrió el arco Diego por fin? Sí, sí Por fin Por ahí lo venía haciendo en reserva Que por ahí no es lo mismo Que jugar acá en primera Con Son distintos jugadores Distintos físicos Así que lo bueno Que se abrió el arco Y que Tigre ganó Que es más importante Sobre todas las cosas ¿Todo un sueño no? Poder jugar internacionalmente Ahora con Tigre en otro país La verdad que sí Es algo muy lindo Tanto para mí Como para todos mis compañeros Para el club también Que nunca había tenido la oportunidad De pasar la primera ronda De la copa Así que Bueno Iremos a jugar donde nos toque Y tratar de De seguir pasando Para poder Seguir cosechando cosas Y dejar en la historia del club ¿Bolivia o Ecuador? No sé, cualquiera Lo importante es que Ahora ellos Nosotros estamos esperando rival Nosotros ya pasamos Así que con la tranquilidad Y ahora Empezar en San Lorenzo Fue un partido muy complicado Para nosotros Diego, bueno Felicitaciones Tercer gol consecutivo Siguen escribiendo Historia En el club Y bueno Hicieron Hicieron Efecto al subos La verdad que sí Totis me llevó Los subos de entrenamiento Espero la semana que viene Mañana cuando vaya Me los traigan de nuevo Pero bueno Contento Contento en lo personal Y en lo grupal también Porque ganó Y muy importante para nosotros Así es Hoy convertiste un gol Que fue para abrir Un partido cerrado Estaba cerrado hasta el momento Convertiste Nuevamente ¿Cómo te sentís vos En lo personal? Me imagino que estás muy contento La verdad que sí Un momento muy lindo Que me está tocando pasar La verdad que hace tres partidos Que la vengo metiendo Que eso es muy lindo Para un delantero Que venga en racho Así que muy contento Pero aún más feliz Porque se ganó Y pasó muy fácil Así que Hay que afrontar Lo que viene Que es el domingo con San Lorenzo Y tratar de ganar Para sumar en el torneo a tres ¿Te ves bien para el domingo Para San Lorenzo? Sí, sí Estoy físicamente muy bien Por ahí terminé un poco cansado Que creo que era lógico Al igual que todos mis compañeros Pero bueno Tenemos dos días de descanso Así que El domingo vamos a tratar De llegar de la mejor manera Bueno, Diego En la semana Te alcanzamos lo que te debemos No, no Alcánzame lo antes Antes de San Lorenzo Que la cabra Mañana Mañana me vale que Totti Me traiga los caramelos Que son muy importantes Bueno, gracias Diego No, hasta luego Felicitaciones, eh Primero No, bueno Fue un partido Es una frase hecha Pero son 180 minutos Los partidos Habíamos sacado la diferencia En los primeros 90 Y hoy tratamos de De aprovechar Los espacios Que nos podían dejar Por el momento Lo hemos hecho bien Por el momento No están bien Vasco, bueno Siguen escribiendo Un capítulo en la historia Del club Hoy el partido Se presentó cerrado Lo abrieron con un gol Bueno, después el penal Y así se dio el desarrollo Con la desesperación de Argentinos Sí Sí El resultado No demuestra El trámite del partido Es un resultado Abultado No es Perdón No es Realmente Lo que se vio El primer tiempo Ellos nos manejaron La pelota Era obvio Porque tenían tres puntas Iban a buscar Iban a enredar Nosotros Utilizamos bien Los espacios Y Bota y Diego Aprovecharon Bueno Sabemos que por afuera Nosotros podemos llegar Y así vino el primer gol El penal Nos fuimos con dos a cero Y en el segundo Erramos un par de contragolpes Decidimos mal Y ellos No habían creado situaciones Uno también empezando En el partido domingo Hice cambios Y bueno Tal vez los cambios No entraron Como Como Uno quería También es responsabilidad mía No descuentan Y tienen un mano a mano Igualmente después Definimos bien Los contragolpes Ahí decidimos bien Y vinieron los goles Son partidos de copa Son partidos ¿Cómo es Abajo que tenés Pocas horas Para el partido Gonzalo Lorenzo? Bueno Hemos reservado Algunos jugadores Hay otros que volverán A repetir Nosotros tenemos que sumar Tenemos que empezar a ganar Y jugamos en casa Pero bueno Tenemos que estar tranquilos ¿Está claro Ya se ganó el puesto? ¿No? No Tiene que seguir luchando Acá Nadie tiene el puesto Asegurado Sigue Está tratando de Está teniendo Minutos Está aprovechándolo Está convirtiendo Que para un delantero Es importante Y no tiene que bajar los brazos Ya se lo he dicho No tiene que cometer errores Y bueno Ahí está Bajo Como vos bien lo dijiste Hoy El resultado Es abultado No es el que Merecía el partido ¿Qué título Le pondrías vos A este partido Digamos Al desarrollo Un título Es un partido histórico Para el club Se ha pasado Por primera vez A la segunda fase Creo que Van escribiendo Su historia Para el club Es importante Para los jugadores También Se gana el prestigio Se va a poder participar En forma Internacional Y bueno No sé los equipos Que quedarán Pero seguramente Seremos las inicietas De este torneo Hay que seguir Hay que seguir Y nosotros Ahora tenemos Dos o tres semanas En las cuales Tenemos que ocupar Bien del torneo Y empezar a sumar puntos Gracias Vasco Bueno ¿Cómo viste el gol De acá Del señor Galmarini? Un milagro Un milagro No era él Están pidiendo La identidad Están pidiendo Que vuelva Galmarini Lo original Segundo consecutivo Encima ¿Será qué? Sí Se está acostumbrando A hacer goles Y todavía no firmó El contrato Así que No Todo bien No La verdad Hoy muy contento Contento A mí me llena de emoción Y además Como les decía hoy a algunos ¿No? Me Me pone alegre Porque Hace Siete Ocho años Arrancábamos un camino En este club En la cancha De Campaceres ¿Eh? Con un incidente Y él estaba también Y hoy Digamos Dame un salto Que es que Por primera vez Vamos a jugar afuera En una copa internacional Representando a Tigre Así que me pone re contento Sacamos los pasajes A Bolivia A Ecuador Sí, claro Hay que sacar pasaporte Para ser hincha de Tigre Ahora Algunos recorren La cancha del ascenso Y nosotros recorremos La cancha de América ¿Para quién fue el palito ese? Eh, para Algunos que en algún momento Pensaron que podían competir Con nosotros como club ¿Cómo va a ser el partido Del domingo Contra San Lorenzo? Un partido Un partido más Obviamente difícil San Lorenzo Se reforzó muy bien Tiene muy buen equipo Pero bueno Partidos son partidos Hay que jugarlo ¿Estás conforme Con el cambio de horario Que se hizo? O sea, el cambio de día Y de horario Para el partido con San Lorenzo Hemos un poco de tiempo Hay un tema de seguridad También Hay cosas en el medio Que bueno Que pasaron No nos olvidemos Lo que pasó De locales La fecha pasada Creo que tenemos Que aprender La lección, ¿no? Cuando alguno Se cree que por ahí Tirando una piedra Es más hincha de Tigre Lo que no se da cuenta Es que le está Generando un perjuicio Al club Y que la mejor forma De ayudar al club Es pagando la cuesta social Y adelantando ¿Tiene un mensaje Sergio para los hinchas? Que saquen el pasaporte Porque nos vamos O a Bolivia O a Ecuador Chau Nosotros necesitamos Empezar a sumar Si Nosotros tenemos Un objetivo Que es claro Que es llegar A los 30 puntos O 28 puntos Tuvimos un mal comienzo Pero estoy seguro Que vamos a salir Si es el domingo Sería bueno Porque Es cierto que Los tiempos apremian Así que ojalá Que sea el domingo Hay equipo Para salir adelante, ¿no? Creo que hay mucho material Hay muy buenos jugadores Hay buen recambio El grupo tiene un compromiso enorme Con el club Siempre lo remarco Así que ojalá Que podamos cambiar La suerte Más que nada Porque creo que ningún rival Lo supera Pero es cierto Que tenemos un punto de 12 Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Pato Pato, bueno Primero, felicitaciones Siguen escribiendo Capítulos en la historia del club Y bueno Afinaste el botín Por lo que veo Sí, muy contento Por lo que vos dijiste Es muy importante Para el club Un paso histórico Para nosotros también Es algo importante Después Lo de goles Anecdóticos Lo bueno es que Se jugó bien Que se entendió Que teníamos una ventaja Que había que cuidarla Una lástima Que no pudimos cuidar El cero Para nosotros También era importante Porque en todos los partidos Hacemos goles Pero nos hacen muchos Exactamente Sí, así Lo pasa que Argentinos Atacó con mucha gente Por ahí lo sorprendió Descontó Después tuvo mano a mano Pero quedó abierto en defensa Y ahí vinieron los goles Bueno ¿Cómo estás conforme Con el tema del partido De San Lorenzo? El cambio de horario De día? Mirá Conforme no Me hubiera gustado Tener el mismo descanso Que tienen todos los equipos Que juegan por Copa Encima no fue Que nos cambiaron Sino que El cambio nos perjudicó Ya está Hay que jugar Hay que salir el domingo Como sea Hay muchos jugadores Y muy buen recambio Así que si El que esté cansado Puede esperar Y el que ingresará Lo hará De la mejor manera Seguramente No se resentirá el equipo Pero sí Obviamente que no soy tonto Y sé que de movida A priori Estamos en desventaja Porque jugar tan rápido A veces es contraproducente Bueno Pato Te agradezco Felicitaciones por otro gol El segundo consecutivo Que metés Por tu sonrisa Ni vos lo podés creer Pero bueno Ahora hay que sacar El pasaporte Ahora hay que renovarlo Mi caso hay que renovarlo Alguno lo tendrá que sacar Por eso te digo Que muy contento Por haber pasado No es chiste Hacer historia En un club Con tanta historia Valga la redundancia Como Tigre Y esto Mis compañeros Día a día Semestre a semestre Año a año Escriben un Un párrafo más Así que muy contento Ojalá que podamos continuar Por el bien del club Para seguir Marcando historia Para seguir ganando Experiencia internacional Que nos conozcan En el continente Hay muchos puntos Para saltar Pero también es cierto Que en el torneo local Hemos sumado poco Y que hay que A cuanto antes Sumar de a tres Pero bueno Vino bien el envión Del boys Ahora este envión Va a venir bien Para lo que es El torneo local San Lorenzo Así que creo que Esto se puede revertir En lo que es El torneo inicial Se va a levantar Y bueno Creo que va a ser así Y es la última Y ya no te molesto más Sí, no Yo estoy convencido De que ganar Siempre es positivo Más Como se ganó Y creo que jugando bien Por momentos Quizás muy metidos atrás Pero sabíamos Que el resultado Que varios resultados Nos daban el pase A la siguiente ronda Así que creo que Fuimos un equipo táctico Inteligente Vivo Después Repito Que ganar siempre viene bien Pero esta historia terminó Y ahora hay que El domingo Intentar de empezar A sumar el torneo local Gracias Pato Un abrazo grande Tigre edición Final de una nueva emisión De Tigre edición Televisión Hoy realmente Nos vamos contentos Tigre ha conseguido Algo histórico Elías Y bueno ¿Será el puntapié inicial Para revertir la imagen Que dejó En los partidos anteriores? Ojalá Así sea Sergio Creo que hoy Se logró Un gran triunfo 4-1 Mentiroso ¿No? Pero 4-1 al fin Se pasó de ronda Se logró algo Muy importante Para el club Y bueno Esperemos que Lo que fue El empate de All Boys Y este paso de ronda Sea el despegue Ya definitivo En lo que es el torneo inicial Y una buena oportunidad Tiene enfrentar A San Lorenzo De local Un partido Siempre que viene Caruso Va a ser distinto Si Como bien vos decís Aparte de eso Un partido especial Para el matador Ojalá pueda sumar De a 3 Que es lo que necesita Ya sabemos Que tuvo un punto Frente a All Boys Pero bueno Sería importante 3 puntos Y obviamente ¿Qué más? De local Y frente a Caruso Como vos bien lo marcabas Perfecto Bueno Esperemos que así sea Que Tigre pueda Vencer a San Lorenzo Seguir sumando En el torneo inicial Hoy nos vamos de acá Con una alegría enorme Tigre ha pasado de ronda En la Sudamericana Y usted lo vivió Por Tigrevisión Televisión Tigrevisión Rugidos matadores Con agencia Con agencia Publimedios 4 740 41 20 Tigrevisión radio La transmisión Siga la campaña Del club atlético Tigre Con todo el equipo periodístico De Tigrevisión Por FM La Barca La 88.3 de tu dial Publiciten la transmisión Con agencia Publimedios Llame al 4 740 41 20 Tigrevisión